hoy le vamos a hacer una broma a mi primo si, pues que le vamos a hacer una broma es que vamos a pensar que esta puerta esta muy bien sola va a ser así miren así terminamos vamos a estar sin su broma no, no voy a dejar en paz esto así que, así va a estar me acabas de evitar y... y... y...